Estamos de regreso y hoy en Francamente, Kenia Velázquez con dos invitadas de lujo. Hola, buenas tardes. Sí nos acompaña Bellatrix y Susana Velázquez. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenidas, chicas. Gracias, gracias a las de Bellatrix. Gracias, Kenia, por el espacio. Y bueno, pues, son parte de una campaña para crear conciencia sobre el cáncer de mama que se unieron comunicadoras de Guanajuato. Ayer presentaron. Somos Kenia. Somos. Así es, tenemos ya un año trabajando en el tema. El año pasado hicimos una presentación de esta campaña en donde, bueno, en alguna ocasión platicando con Coco Bernal, que es la que inicia todo este movimiento, coincidimos varias en que teníamos casos muy cercanos de cáncer de mama. En el caso de Coco, su hermana. En mi caso personal, mi madre. Y a raíz de eso dijimos, bueno, pues, tenemos los medios para hacerlo. Entonces, vamos a juntar como un colectivo de compañeras que se dediquen a los medios de comunicación. Y a raíz de ahí, bueno, se ha unido como varias compañeras a realizar esta campaña, que tiene como objetivo dar a conocer la prevención del cáncer. Lo más importante. Así es, así es, Hernando. Como en todas, muchas de este tipo de enfermedades. Así es. ¿Se reúnen también con médicos? Es un tema de relaciones públicas. Susana, ¿cómo lo hacen? Estamos iniciando ya en forma nuestras acciones, porque no queremos nada más que quede en una foto. Afortunadamente, la foto que tenemos, que sale maravillosa, bella y con eso que transmite en sus ojos, ¿no?, que queremos. Es una campaña en donde este año lo hicimos con un fotógrafo profesional y con Lucy Venegas, que es parte del colectivo, y se hizo la campaña visual. Y afortunadamente tuvimos como mucha aceptación y la gente está preguntando de qué se trata. Pero creo que nosotros, el colectivo, es mucho más que una foto. Entonces, ahorita ya vamos a empezar a hacer acciones. Nuestra primera acción va a ser una donación de pelucas. Vamos a ir de poco a poco. Y obviamente, pues, queremos juntarnos, también reunirnos con directores de medios de comunicación, con dueños de medios de comunicación, para hacer una campaña de prevención, pero sobre todo informativa. No nos queremos meter en cosas que no nos competen, hay cosas y trabajo que tiene que ser. No, pero, María, te digo, luego los médicos tienen el conocimiento, pero no saben cómo comunicarlo. Ustedes saben cómo comunicarlo. Y sabes que puede ser muy buena opción que a través de los medios, pues, acerquen a nosotros, ¿no?, también para hacer ahí un trabajo en conjunto entre el salud, ¿no?, entre los médicos y las comunicadoras. Muy bien. Sí. Y, bueno, aparte de esta foto y lo de las pelucas, ¿qué más planean hacer? No solamente con el tema del cáncer. ¿No formas parte del grupo? Sí. A ver, ¿cómo? Ahí faltó la fotografía. Ahora, yo las voy a entregar a las tres. Es una de nuestras principales voceras, Kenia Velázquez. Está aquí, está haciendo eso. Sí, bueno, yo creo que ahorita lo más importante es como concluir esta primera etapa, que fue lo de las fotografías, que justo el día de ayer comentábamos, que no fue fácil, porque finalmente también es como, pues, desnudarte frente a un fotógrafo. Obviamente se hizo todo de una manera muy bien cuidada. Algo que nunca has hecho, ¿no? Claro, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero justo esto es la idea de atreverse, ¿no? Es la idea de transmitir el atrévete, es el reto. De exponerse. Exacto, de decirle a las mujeres, es momento de que te atrevas a tocar, porque no estamos acostumbradas, porque justo lo mencionábamos, no nos educaron para tocarnos, para explorarnos, para saber si hay algo que estamos notando que es distinto. Muchas mujeres no acuden ni siquiera a una revisión, acuden ya de una manera tarde. Y bueno, esta es la idea principal de las fotografías, por eso se hizo de esta manera. Y para aprovechar los diferentes medios de todas las comunicadoras, ¿no? Aprovechando que estamos en diferentes, bueno, desde periódico, internet, radio, gobierno, de todas las maneras que podamos transmitir el mensaje de prevención a través de él. Atrévete, tócate y salva tu vida. Lo que no hemos hecho es una nota, es una franca, ¿no? Por el tema. No, pero aquí está. Aquí está la nota. Bueno, yo creo que ya lograron impacto, ya lograron llamar la atención, eso es importante para lo que siguen, ¿no? Sí, que ya son las acciones. Por ejemplo, conferencias, invitar a comunicadoras de otro nivel en la Ciudad de México, no en otro nivel geográfico, me refiero a nada más, ¿no? Sí, sí. ¿Para que acudan también y refuercen esto? Sí, queremos hacer... ¿De caudar fondos, por ejemplo? Así es. Y de alguna u otra manera, otro de los puntos que queremos tocar, a lo mejor sería hacer una exposición de estas fotografías y subastarlas. Quizá quien dé más por mi foto sea mi madre, ¿no? Pero va a haber una aportación. Quien salve a una admiradora y secretos. Queremos hacer una carrera, también este asunto que te comentaba de las pelucas, pero queremos también hacerlo como pian pianito, o sea, no abarcar mucho porque todos tenemos como agendas apretadas y difíciles y realmente queremos comprometernos mucho con la causa y aunque sea desde nuestra trinchera cada una para aportar un grano de harina en materia de... ¿Sabes qué es lo importante? De información sobre todo. Es difícil, ¿no? Porque tanto ego es de nada. Vienen ocurriendo cosas interesantes en el periodismo de Guanajuato, que ya hemos visto que no han pasado antes. Lo que pasó en Silao fue muy importante. Claro. También la solidaridad en torno a Carla Silva. Esta es otra vertiente. Sí. De otro tipo, pero que se reúnen me parece ya un primer paso importante. Sí, fue difícil y además la mayoría de las personas que estamos reunidas tenemos un carácter fuerte. Somos de temperamento y fue difícil reunir a todas, pero fíjate que me dio como mucho gusto porque al final de que estábamos ya reunidas todas, no era como esta lucha de egos o de yo quiero figurar y salir, sino todas ya eran como sobre la misma causa. Y además, reunir a tantos medios de comunicación, yo que me dedico a los medios, es difícil, ¿eh? ¿Cuántos hombres? ¿Ya tienen el recuento? Somos 15. Somos 15 y se están uniendo más compañeras. Las que se quedaron fuera, que piden estar. Que piden estar. Y bueno, más allá de lo que mencionaba Susana, creo que algo que tenemos en común todas es que de alguna u otra manera conocemos a alguien que ha padecido esta enfermedad, ha fallecido algún familiar, algún amigo. Y eso de alguna manera nos hace como tener un poco más de conciencia de que queremos cambiar las cosas. En mi caso muy personal, yo les mencionaba que yo no conocía a mi abuela materna porque ella falleció. De hecho, ella dejó huérfana a mi madre a los 13 años. Y no lo menciono tanto por la situación, sino porque fue hace muchos años y a pesar de que ha pasado tanto tiempo y en teoría la tecnología ha avanzado de una manera muy importante en cuestiones médicas y la información en teoría la tenemos a la mano, a pesar de todo eso, todos los días mueren mujeres por esta causa. Lo que quiere decir que todavía falta mucho por hacer, que la información está ahí, pero algo está faltando. Y tal vez es esta parte como de cambiar de hábitos, de transmitirle a las mujeres que no pasa nada, que no tiene nada de malo. Las mujeres les da mucho miedo la mastografía. Yo les comentaba que justo… Si no se hace la exploración, la mastografía es más complicado. Bueno, no, lo que pasa es que el primer… tú te debes de hacer una revisión, pero se puede hacer como a través de un ultrasonido. Cuando ya hay antecedentes, en mi caso, por ejemplo, yo ya me hice una mastografía. La mastografía se recomienda hacerse a partir de los 40 años. Yo todavía no llego a los 40. Evidentemente. Estoy lejos de los 40. No, no es cierto, pero de alguna manera ya me tengo que estar haciendo la mastografía precisamente porque tengo un antecedente, ¿no? Mi abuela. Entonces… ¿Y eso es cada año? En mi caso, el ginecólogo me lo recomendó cada dos años. Entonces, aquí la indicación es como platicarlo con el ginecólogo. Sí, porque a quién le dan cada seis meses, por ejemplo. Exacto. Y ya de acuerdo a lo que él te recomiende, hacértelo. Y yo les decía, sí, no es nada cómodo. De hecho, la mastografía es un poco incómoda en el momento que te lo están haciendo, pero te puedes ahorrar un dolor de muchos años de vida, ¿no? Entonces, es un procedimiento importante. Digamos que no va uno por gusto, pero es una cosa muy importante. Exacto. Y también las molestias son menores comparadas con el beneficio. Por supuesto. Y también los hombres. Es el cáncer de mama. Sí, porque hay un… Ahí sí hay incidencia. Sí. Así es. Digo, prevalece en el caso de las mujeres, pero sí también los hombres deben de estar atentos. A eso y a otras cosas. ¿Y cómo se sintieron después de la campaña? ¿Qué comentarios han recibido sus compañeros, en otros medios, sus parejas? ¿Qué les han dicho? Pues muy bien. Yo la verdad es que he recibido comentarios muy positivos. Yo creo que era algo que la gente no lo esperaba. Vernos a tantas mujeres, atrevernos. Y yo en mi caso personal he recibido puras felicitaciones. Además, da mucho gusto que a la hora que lo subes a las redes sociales, ves cómo lo comparten. Y esta parte nos llena, yo creo, a todas. Porque te das cuenta que lo poquito que tú puedes aportar hace que se vaya haciendo una cadena. Todas continúan y es lindo. ¿Sabes qué nos ha sorprendido? Que hay muchas mujeres que quieren participar de diferentes ámbitos. Es que no hay por qué ser exclusivos con el tema de la profesión. Así es, pero ya sabes que tienes tu objetivo de alguna manera. Ahí vas. Vamos por buen camino. Porque el hecho de que mujeres te digan, oye, me quiero sumar. ¿De qué manera les puedo apoyar? Está increíble. Digo, cuando estábamos buscando el tema de los patrocinios para hacer la rueda de prensa y para esto y para lo otro, la verdad es que no hubo una sola persona que nos dijera que no. Y es difícil en este momento acceder a algún patrocinio porque sabemos que todo cuesta, ¿no? Pero el tema les movió. ¿Qué más en estos tiempos? Ajá, exacto. El tema les movió y quieren seguir colaborando con nosotros desde sus trincheras. Entonces, creo que vamos por buen camino. Todavía nos queda muchísimo por hacer. Apenas esto es como el inicio, un primer escalón, pero traemos metas, traemos objetivos que son muy claros. Y cuando traes un rumbo en cualquier campaña, pues ya estás del otro lado, ¿no? Y no limitarse a una fecha en el año o a otro tipo de iniciativas. Exacto. Debe ser permanente. Exacto. Trabajar con el compromiso social durante todo el año, ¿no? Que no sea solamente en la fecha o en el mes de octubre, que es donde se maneja mucho esta información, sino de verdad trabajarlo durante todo el año. Genia, ¿te pregunto o pregunto eso? Te pregunto. No, tú pregúntale, porque es parte del colectivo, pero no le ha quedado claro. Pero acaban de tener una reunión donde evaluaron cómo resultó la campaña, ¿no? ¿Y van a tener otras acciones pronto? Sí, vamos a estar reuniéndonos periódicamente para estar haciendo todas estas objetivos que te comentaba, para estar haciendo los planteamientos, en qué momento vamos a hacer la convocatoria de la campaña también de las pelucas, que es nuestra primera acción, y vamos a estar presentes todo el año, no vamos a dejar que esto decaiga o que, como tú decías, sea nada más cada año en octubre. No, creo que el compromiso de todas es todo el año. ¿Vinculación con el sector institucional o quieren que sea una iniciativa completamente independiente? De momento queremos permanecer como el colectivo tal cual de comunicación y sí reunirnos con los dueños y con los directores de información y que sea realmente un grupo de comunicadores. No estamos cerrados, sabemos que en algún momento vamos a recurrir y vamos a necesitar de las instancias, pero en este momento sí queremos fortalecer el colectivo con solas, sin necesidad de recurrir a otras instancias, por el momento. Muy bien, pues yo las felicito. Gracias, Fernando. Y por el esfuerzo. Creo que la campaña funcionó muy bien, las fotografías fueron buenas. Muchas gracias. También eso ha ayudado mucho. El blanco y negro me gustó mucho. Sí, eso. Con el rosa también. Fue difícil, pero... ¿Y también deportistas también, no? ¿Cómo? Inviten deportistas también. Sí, vamos a ver cómo le hacemos para que... Siempre es una manera muy rápida de llegarle a mucha gente. Lo que pasa es que verdaderamente fue como muy rápido la manera en que lo organizamos y yo creo que no hubo tiempo como para hacerlo muy abierto, pero bueno, este año seguramente estaremos trabajando en que se vayan uniendo, como lo mencionabas, que no sean solamente comunicadoras, ¿no? Las comunicadoras serán a las mejor las que estarán como otorgando la información, pero queremos que esto crezca y no solamente en León, ¿no? Que llegue a los demás municipios del Estado. Él es parte del Comité Central. ¿Para ser? Sí, me parece que es una de las mujeres que necesitamos, ¿no? Pero creo que es una de las voces centrales y es una de las columnas vertebrales que necesitamos. Entonces, seguramente ya, pues, estará informando todo lo que pase y si no, bueno, pues, ya sabes que yo soy un poco latosa en el tema. Bastante comunicado. Ahí te tenemos en redes sociales. Los espacios de Zona Frenca, por supuesto, cuenten con ellos. Gracias, Analo, portafolio siempre, no en esto siempre. Muchas gracias. Gracias. De nada. Gracias. Gracias, Kenia. Gracias. En esta entrevista que hoy me tocó a mí solo, luego me acusan de que no dejo hablar a Kenia, pero esto no es... Sí. Fue inevitable. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar con el diputado Galo Carrillo, que quiere ser candidato al panalcalde en Salamanca. Gracias.